Bienvenido a un nuevo video en descubre cómo hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer tu perfil Badoo para parecer atractivo y ligar mucho más, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Para lograr encontrar más amigos y tener más citas en Badoo, es fundamental contar con un perfil completo y atractivo, el cual genere interés entre los usuarios de la plataforma y aumente las posibilidades de conseguir más amistades o incluso una pareja. Para poder crear un perfil llamativo hay que tomar en cuenta algunos consejos y aspectos. Lo primero que se recomienda es añadir buenas fotografías, los usuarios de la plataforma siempre se fijarán en las fotos de alguien antes de hablarle, por lo que es sumamente importante saber elegir las mejores. Estas tienen que definir partes de la identidad de la persona, poseer una excelente calidad de imagen y ser muy elegante. Por otro lado es esencial que el usuario suba fotografías donde salga sonriendo y demuestre que está seguro de sí, ya que así aumentará aún más sus posibilidades de encontrar pareja. Se debe evitar agregar fotos en el espejo con el móvil en la mano, porque estas hacen pensar a los demás que no hay confianza y que somos introvertidos. Lo segundo que se aconseja es hacer una descripción que despierte el interés de las personas. Los textos típicos de buscar pareja o decir cuál es el cargo, el nivel de estudio y temas similares no generan ningún tipo de emoción, por ello es ideal crear un escrito más creativo y emocional que logre llamar la atención de todos. Otra de las cosas que es recomendable hacer es actuar de forma natural en las conversaciones. Aunque esto no influye tanto en el perfil, resulta de mucha importancia porque le demostrará a las personas que estamos cómodos y con mucha confianza. Para tener un diálogo correcto hay que ser amigable y generar un feeling que haga que los usuarios quieran seguir conversando. Aparte es valioso intentar dar el primer paso, sobre todo si se busca algo serio, por lo que pedir el número telefónico para chatear por apps como WhatsApp podría ser excelente para elevar el atractivo. Por último, es conveniente no acosar a nadie ya que es de mala educación. Si un usuario tarda en responder seguramente está ocupado en su trabajo o en otra actividad, por lo tanto simplemente hay que esperar a que deciden responder sin la necesidad de volverle a escribir. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!